Hola Oscar. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer reencontrarnos en el programa. A ver, vamos a ir en orden, ¿no? Porque Juan Carlos Oblitas, el gerente de la Selección Peruana de Fútbol, creo que ha asumido la labor de presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y vaya que lo hace mejor que Agustín Lozano, y ha convocado a Ricardo Gareca y se ha reunido con Martín Vizcarra para tratar el tema del regreso del fútbol peruano. Es una buena noticia, sí, hablar con el mandatario de la República para explicarle, contarle todo lo que ha sucedido, y evidentemente con la reputación y el conocimiento que tiene tanto el profesor Gareca y Juan Carlos Oblitas, un hombre experimentado, palabra autorizada en el fútbol nacional, no vamos a decir que ha convencido al presidente, pero sí es un paso importante tener comunicación con el mandatario para agilizar y, por supuesto, expresar las cosas que se van a hacer para corregir lo que sucedió el día viernes. Fue una negligencia, sí, pues tenemos que, a ver, primero, bien castigado el fútbol, bien castigado, porque creo que faltó olfato, experiencia, visión, para prevenir un hecho que ya había dado una alerta a la medianoche con los pirotécnicos por el aniversario universitario de deportes. Lo que venía después era un matrimonio policía-federación que nunca hubo, porque al mediodía en el Parque de las Aguas ya habían hinchas que, hinchas entre comillas, porque hay de los que, bueno, no me voy a meter ese tema, pero ya estaban reunidos en el Parque de las Aguas y se iban sumando poco a poco más gente para hacer una caravana, recibimiento al bus que iba a entrar por la avenida Petitua rumbo al Estadio Nacional. Entonces, días antes, dos exactamente, la federación había enviado una carta a la policía pidiendo garantías para los partidos que estaban afuera en la capital, sobre todo los pueblos donde está Alianza Lima, que finalmente se suspendió, Universitario de Esportes y el Boyce Sporting Cristal, con hinchadas que podrían ocasionar algún problema. Bueno, la policía respondió diciendo que esto no está dentro de sus planes, que el fútbol va a regresar sin público y que ellos no quieren meterse en este tema. Entonces, ahí nació el primer error, un divorcio, Federación y Policía Nacional. Dice el documento, cabe señalar que el gobierno nacional, a través de su decreto supremo, ha detectado la prórroga al estado de emergencia hasta el día 31 de agosto, por graves circunstancias que afectan la vía de la nación, consecuencia que conlleva la suspensión del tipo de actividades que impliquen concentración o un número importante de personas. Pero hay que aclarar que la reanudación de actividades deportivas se desarrollará sin público, y siendo estos objetos de protección para el estado, mediante el mecanismo de otorgamiento de garantías inherentes de la república, no corresponde a esta dirección la aplicación del mencionado procedimiento. Este documento fue enviado a la Federación Peruana de Fútbol. O sea, no había comunión entre la policía y la SPF, y por eso sucedió lo que todos vimos, ¿no? Pero, a ver, a ver, a ver. No me florees, Oscar, por favor. ¿Te parece mal que la policía no haya finalmente desplegado una fuerza para evitar a esta gente que se estaba reuniendo afuera de los estadios? Es que, ¿sabes qué pasa, Cristian? Esto no necesitaba de mucha filosofía ni de mucha inteligencia, porque en el programa nosotros habíamos dicho, señores, si se va a jugar en la capital, si va a jugar universitario, alianza aquí, lo que se tiene que hacer es cerrar las calles aledañas al estadio por lo menos dos horas antes, porque la gente va a ir. Acá somos tercos, somos ignorantes, no respetamos la... Bueno, pero si eres terro e ignorante, y el club no le puede decir a su hinchada, señores, no se aparezca nadie, porque si se aparece, no ves el partido ni en tu casa. Pero tú sabes que acá los comunicados y los mensajes y los videítos con fondos románticos no convencen. Entonces no hay fútbol, Oscar. ¿De qué me estás hablando, viejo? Tengo gente que se muere, y porque Víctor Zamora es un populista y Martín Vizcarra es un populista de la gran flauta y quiere que arranque el fútbol, ¿quieres que yo saque la policía que cuide a las personas que no se contagian para que vayan los hinchas al estadio? Pero tampoco necesitas 1.500 efectivos para cerrar una parte de Petituar sin la Arequipa. Ah, bueno, solamente para cuidar a los malitos de cada club que se quieren surrar en las órdenes. Así no funciona el fútbol en ninguna parte del mundo, Oscar. No, pero a ver, yo te voy a contar un ejemplo. Yo sé que es otra realidad, pero es un vecino país que saca nomás a cinco horas en vuelo directo. En Sao Paulo se jugó el sábado, se jugó el sábado a la final. Igual se van a morir, Lucien. Mira la cantidad de muertos que hay en Brasil, viejo. O sea, como pasó en Brasil... No, 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 este video es falso. Este video es del 2016. Ese video es de contra de pasado. Ok, ¿qué pasó? Te voy a contar. Tú sabes que Palmeras y Corintos tienen una fichada no revoltosa, delincuencial. Estos van, pero rompen todo. Bueno, ¿qué hicieron? La Policía Federal de Sao Paulo cerró las calles aledañas al estadio de Aneán Parque, que para mí es lo más parecido nacional, porque está en medio de la ciudad, en medio de oficinas, ministerios, todo, en un barrio ficho donde hay que cuidar. Bueno, la policía acertó el estadio y no se acercaron ni diez de revoltosos. No pasó nadie. Estamos hablando de hichadas en un lugar donde hay 20 millones de personas. O sea, no era tan difícil, pero si estás peleado con la... Si no hay comunión, o de repente no puedes contratar seguridad privada, que también era otra opción, pero la operación como anda... Es que ahora estamos hablando, Oscar, si finalmente es el derecho de los clubes para que ganen plata, ¿por qué no la contratan los privados, los clubes? Esa es una buena idea, por ejemplo, que también hemos hablado en el programa... ¿Cómo es en el estadio de Inglaterra? ¿La seguridad adentro es policía o es seguridad privada? No, hay seguridad privada que se contrata para los partidos. Esto es parte del reglamento, que son los efectivos esos que vemos de amarillo, que están mirando siempre la tribuna y que están a veces en las escaleras para evitar cualquier cosa. Para evitar que Cantona meta otras patadas como las que metía. Entonces, bueno, hay que corregir, ¿no? Hay que corregir. Yo, la verdad, el viernes me sorprendí, pero bueno, bien castigado. Bien castigado porque lamentablemente no hubo visión ni prevención para esto. Pero, Oscar, otro tema. Agustín Lozano ayer, como tú lo has dicho, yo no sé qué espera la gente para sacar a Lozano y ponerlo a Juan Carlos Oblitas en una elección transparito. Dice, ¿qué pasó anoche entonces? De repente faltó un plan de contingencia, sabiendo que Uyla tiene una narrativa popular. La policía siempre ha manifestado eficiencia, pero ayer algo falló. No me corresponde a mí decir... O sea, es insostenible que los clubes... Yo tuve una discusión hace tiempo con que en paz descanse Sousa Ferreira, creo, ¿no? Y claro, y decía nuevamente, cuando habían balazos afuera, no, este es un tema de la policía y no de los clubes. Eso no es así, Oscar. Bueno, lamentablemente hoy la federación, yo te digo, no está en buenas manos. Hemos sido muy críticos de la gestión del señor Agustín Lozano, como Oscar Chiri, como secretario general, e incluso han fallado también los protocolos de los equipos binacional. Llegó a Lima sin doctor, hasta ayer al mediodía no había contratado un solo médico, el quinesiólogo se encarga, y como el primo del hotel es farmacéutico, con él se encargan de conseguir la ivermectina, el doctor de Juliaca da la receta por WhatsApp, o sea, todo mal. Entonces, si no empezamos a sancionar a los clubes irresponsables con mano dura, esto se va a desbordar, ¿no? Eso, eso, su cevichito, ¿cómo se llama? El que se peleó del cristal que le chocó el carro a la roca, a la piedra, no sé, también un espectáculo en plena cuarentena. Una para terminar que me tengo que ir, Oscar, ¿cuántos equipos, cuántos países de Sudamérica que juegan las eliminatorias han reiniciado su fútbol? Arrancó Paraguay, arrancó ayer Uruguay con el clásico nacional Peñarol, también arrancó el Brasileirao, así que ya tenemos tres ligas que están en marcha, vamos a ver lo de Argentina que está un poco complicado, ustedes saben que hoy Argentina no es ejemplo de nada, ni en organización, ni en economía, ni en fútbol, y se viene también la lía colombiana, vamos a ver qué dice el presidente. Correcto, gracias, Oscar.